adivinen con qué plata se compraron la y vásquez sobre suéter de campañas de gustavo bolívar las parejas del hijo del presidente petro deja mal parado a gustavo bolívar a menos de cuatro días de las elecciones la y vásquez encendió una nueva polémica en su red social x antes twitter a referirse al candidato a la alcaldía de bogotá por el pacto histórico gustavo bolívar en su publicación la expareja de nicolás petro hace alusión a una prenda que en su momento uso bolívar durante la campaña presidencial este suerte de campaña que tiene gustavo bolívar en esa foto se lo dimos nicolás y yo en cartagena ahí viene con qué plata se compraron señaló day en su cuenta la imagen que comparte day fue en medio de las salidas durante la campaña del entonces candidato gustavo petro dicha publicación sea en medio del escándalo que envuelve a dar vásquez y nicolás petro por la entrada de dineros ilícitos a la campaña del hoy presidente de la república la publicación coincidencialmente sea en medio de una respuesta de bolívar luego de que en el debate final de semana fuera mencionado el tema allí el general en retiro jorge luis vargas fue directo al traer a colación las revelaciones de la ex esposa del hijo el mandatario pero el candidato del pacto histórico lo frenó en seco el país está esperando explicaciones usted del pacto histórico day vásquez confesó ante la fiscalía que recibió nuevos dineros dijo vargas gustavo bolívar lo interrumpió es una ampona no tengo reparo al decir que es una ampona si ella misma reconoce que se cogió una plata es una ampona nunca he dejado de reconocer eso luego de esto vicky david la directora de semana le preguntó a bolívar si también considera que nicolás petro era un ampona también yo cuando he dicho que no yo cuando he dicho que no el mismo nicolás petro dijo que el único que no se prestó para toda esa cochinada fue gustavo bolívar dijo el candidato del petrismo el general de retiro vargas continuó day vásquez confesó claramente cual fue el entramado criminal de corrupción todavía no sabemos si hay narcotráfico de por medio en el pacto de la picota sí con la norma del presidente petro donde están pagando hoy una plata por votos le van a pagar la compensa a ella por todo lo que está haciendo el gobierno le va a pagar bolívar reiteró que tanto day vásquez como nicolás petro debe responder por sus actos